Padre de Galilea Montijo fallece la noche de este jueves 5 de agosto a causa de COVID. Y aunque esta mañana Galilea habló del tema en el programa hoy, lo que vale la pena también considerar y que ella no comentó es lo siguiente. El padre de Galilea, el señor Gustavo Montijo Talamantes, estuvo hospitalizado en Guadalajara por más de 20 días a causa de COVID. Sin embargo, sus pulmones no resistieron, generándole un colapso respiratorio. Cabe mencionar que el padre de Galilea ya se encontraba vacunado contra esta enfermedad, pero eso no fue suficiente para hacerle frente a este padecimiento. Por declaraciones de personas allegadas a la familia, se sabe que Omar Montijo, medio hermano de Galilea, también está contagiado de COVID, ya que junto con su padre realizaron un viaje al estado de Nayarit donde se cree pudieron haber contraído el virus. Por su parte, Galilea desde la Ciudad de México solventó todos los gastos hospitalarios y funerarios que ascendieron a más de un millón de pesos, aunque ella no mantenía una buena relación con su padre. Lo anterior, ya que el señor Gustavo Montijo los abandonó hace muchos años atrás formando otra familia, por eso es que Galilea cuenta con medios hermanos con los que tampoco mantiene relación alguna. Sin embargo, fue hace cinco años que el señor Gustavo Montijo le pidió una segunda oportunidad a la madre de Galilea, accediendo la señora a esta petición, por lo que a Galilea no le quedó de otra más que respetar la decisión de su madre, ya que ella aseguraba que era el amor de su vida. Por último, considerando que el señor Gustavo Montijo Talamantes falleció de COVID, solo lo velaron por cuatro horas y procedieron a incinerarlo, sin embargo, se sabía que Galilea no iba a asistir a ningún evento con motivo del deceso de su padre. En fin, mi más sincero pésame para Galilea y sobre todo mi mayor reconocimiento para ella por dar la cara en los últimos momentos por su padre, aunque no mantenía una buena relación con él. Por mi parte es todo, yo los invito a que me dejen aquí en los comentarios que opinan de esta situación al respecto. Recuerden que yo soy Ricardo Adame, hasta la próxima.